La banda actuará en el Arcadia, el próximo sábado faltan pocos días para disfrutar de uno de los eventos más esperados del año, el Festival Arcadia 2018, que este año incluye en su elenco a moderato. La banda, está dispuesta a dejar todo en escenario y reconquistar a sus seguidores yucatecos, en agradecimiento a los 17 años de contar con su apoyo en esta aventura. Ni cuenta se dio la banda del paso del tiempo, confiesa Sabia en entrevista con el diario, porque cuando haces lo que te gusta, todo fluye natural. El grupo, es más que una familia, están juntos desde que sus integrantes eran unos adolescentes y asistían a la misma escuela. Cuando eres niño todo parece un juego. Fue el transcurrir de los años que los integrantes de moderato adquieren la madurez personal y profesional, que los mantiene unidos hasta la fecha, y con resistencia a los cambios en la industria. Hay muchas anécdotas por contar, dice Sabi, en lo personal, él recuerda sus presentaciones fuera de México y su conexión con fans de Japón, China, Europa, Centroamérica, Estados Unidos, y muchos otros lugares. Moderato está cumpliendo 17 años de carrera, y no hay mejor forma de celebrarlo que estar en los conciertos y cerca de los fans. Jey de la Cueva, Guitarra, Eloin Corona, Batería, Iñaki Vázquez, Guitarra, Xavi Ramírez, Bajo, y Randy Vript, Batería, están recorriendo el país con un espectáculo lleno de parafernalia, pantallas, luces, fuego, y hasta una motocicleta. Esta gira es muy especial, comparte Sabi, por eso estamos tirando la casa por la ventana para que sus seguidores disfruten, bailen, canten y convivan con su banda favorita. Hay lugares muy significativos para Moderato, uno de ellos, el Auditorio Nacional, ahí estará la banda el 8 de noviembre para rockear hasta morir. El Pabellón Monterrey es otro foro que tienen en su agenda. La Chispa, El Fuego, siempre ha sido parte de nuestros shows, nosotros siempre hemos sido fanáticos del rock, y nos gusta ir a conciertos, porque de ese modo, sabemos lo que el público quiere escuchar de un artista. Hace unos meses, la banda entró en polémica porque anunció que incursionarían el reggaetón, incluso, entre sus fans, hubo división de opiniones. Llegó el día y Moderato lanzó el tema Caballero, a dueto con Karol G, Sabi siente que no le son infieles al rock, porque Moderato siempre ha sido una banda que mezcla géneros, musicales, y, sin echar en saco roto las reacciones, Xavi asegura que todo es parte de abrir otros espacios. Insiste en que los tiempos en la industria han cambiado, y no se pueden dar el lujo de quedarse estancados. También recordó que cuando surgieron géneros como la música disco o el rap, no eran bien aceptados, y más cuando alguien se atrevía a fusionar el rock con cualquiera de estos ritmos. Nuestra principal motivación es pasarla bien, si todos están bailando reggaetón, pues vamos a bailarlo, no hay por qué buscar lo negativo, insistió. Y es que para él en la música hay más coincidencias que diferencias entre cualquier género, a pesar de la polémica, el vídeo de Caballero, cuenta con miles de reproducciones y el tema ha sido bien aceptado en los conciertos. La banda todavía no tiene fecha para el lanzamiento de su nuevo disco, y ante los nuevos tiempos de hacer música, aplaude que ahora se recurra a los sencillos para no perder contacto con el público. Un disco es una especie de diario, cada sencillo es un retrato, una historia, va a quedar muy padre el disco, adelantó el músico. Moderato armará la fiesta el próximo sábado en Mérida en un programa que incluye a Molotov, Maldita Vecindad, DLD, Los Claxon, entre muchos otros. Nos encanta ir a Mérida, disfrutar de su gente, de los helados, la comida. Vamos a pasarla bien y celebrar juntos 17 años de música. El Festival Tecate Arcadia comenzará a las 2 de la tarde en la hacienda Chichi Suárez. Los boletos, se pueden conseguir a través de la página de internet de Etiquette, Santiago Cortés Pérez.